¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que ganamos el tercer lugar! ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto No sabes qué alegría me da Pero a mí todavía el equipo no... Pienso que este equipo tenía... Como equipo Como jugadores Nosotros me encantaron Son una maravilla Es una camada impresionante Ahí sí pienso que el técnico Pudo haber dado un poquito más Sé que ahorita está de moda En el último partido Lo soltó un poquito más Y también iban perdiendo Con Colombia también Incluso a Brasil se le pudo ganar El segundo tiempo con Colombia Muy bueno Pero a Brasil también Pero el de Brasil también O sea, ok, sí, sí se le pudo ganar Pero no se te hace que... Digo, hablando de parados El acomodo no fue como muy ambicioso Lo que pasa... O sea, Brasil no tenía una gran defensa Tuvieron dos jugadas Ellos y dos jugadas nosotros Y ellos lo metieron A mí me preguntaban ¿Quién para ti fue el jugador del partido? El jugador del torneo, ¿no? Por lo del chatón Yo creo que en esta sub-20 Si el equipo es el jugador O sea, el equipo Realmente no hay uno que destaque Para mí son Diego Reyes Sí, sí Vamos Pero son jugadores en defensa que no... Y me gustan mucho los dos porteros No tienes a lo mejor un tipo como Giovanni En su momento, ¿no? En ese sub-20 No hay alguien que haya despuntado de esa manera O sea, no hay ese jugador Y si en un momento dado Apoyamos al Potro Gutiérrez Que además se lo ganó No necesitaba ni apoyo, ¿no? Pero... Y decir, oigan Páguenle más De lo que gana el Potro Denle el doble No importa Que se quede ahí Que no esté pensando en irse a un equipo De primera división Ya vimos que funciona con los chavos Este... Pues también lo de la pájara Chávez La verdad es que también hay que respetarlo Hay que respetarlo Hay que ser congruentes Por... A lo mejor habrá que platicar con él Pero hay cosas... Hay cosas que se pueden modificar Pero el tipo también Se ganó Tendría que escuchar Tendría que escuchar Juan Carlos Sí, bueno Pero también se ganó La pájara no es del equipo De Chepo Y además tiene una manchita ahí Con el tema de los promotores Eso... Que no creo que eso le... Eso puede pesar mucho El tema de los promotores Uno Entonces... Entonces ahí yo sí Yo sí sería resultadista Qué bueno Qué bueno que se ganó El Mundial de Estudios 7 Maravilloso El tercer lugar Y qué bueno que esto va creciendo Que estamos generando Mejores jugadores de fútbol Pero también es importante Y en este proceso Ya estaba La pájara Chávez Cuando llegó el Chepo Que jueguen igual los equipos Y este equipo No critico Que jueguen con tres O que es mejor jugar con cuatro Son puntos de vista De los técnicos Y los respeto ¿No? Pero... Pero... Eh... Si vas a jugar De una manera Es un proceso La grande Todos tienen que jugar igual Para que tu estilo de fútbol Se vaya creando realmente Cuando lleguen a la grande Ya no les cueste tanto trabajo adaptarse Que tengas un estilo de fútbol Ahora... Un estilo de fútbol Y oye digo Ok, no es tan fácil Ojalá fuera tan fácil Pero bueno El proceso ahí va ¿No? Dos campeonatos sub-17 Un tercer lugar sub-20 La mayor le toca Falta los de arriba La mayor le toca O sea, ya sabemos que estamos hartos Del cuarto partido Mientras que hay un tope ahí En donde los chavos no puedan pasar Porque hay jugadores Que tapan su salida Y ahí les va una Va a ser complicada El chatón ya tiene Ya tiene calidad Ya tiene tamaños Para pelearles un lugar A los dos contenciones mexicanos De la mayor Que parece que no los mueve nadie Sí Diego Reyes Diego Reyes también Jugando de contención ahí O Diego Reyes Qué bueno O sea, ¿se les hace? Porque a mí sí No bueno No sé A mí sí Pero no lo sé O sea, parece intocables Torrado parece que Rejuveneció, ¿eh? Yo creo que todavía no Pero que los dos Estos no les puedan hacer presión Que tienen 20 años Pero es que mira Ahorita dijiste algo Y los grandes hay que O sea, los chavos El chiste de esto Es darle salida Mirado Están diciendo algo clave Porque de nada sirve Tener una gran generación Una gran camada No la usa No, si están topados Si los puestos Digo, creo que ya es hora De que empecemos a revisar Esto de los cinco extranjeros Más todos los naturalizados Porque todos esos buenos jugadores Se van a empezar a topar Por supuesto Porque no tienen el espacio Oye, y el ejemplo que dan A mí no me gustó O sea, a mí no me gustó Honestamente De esto de que Los sub-17 Con el rollo de que No se vayan a crecer Que no se les vayan a A ir los humos a la cabeza Entonces Siguen jugando en la segunda división Y vamos a respetar procesos Oye, eres campeón del mundo Chavo de 17 años Que aguantó Cierta presión Como contra Alemania En Torreón Y vinieron de atrás Y luego la final en la Azteca Estos chavos tienen para jugar Ya en primera división Yo no digo que de titulares Claro Yo no digo que de titulares Pero poco a poco Y además tenerlos ahí Oye, no te me desubiques Oye, a ver No tengas tipo de actitudes Nada de comprarte el cochecito O sea Pero ahí cerca Irlos aconsejando Pero de que tienen la calidad Y los tamaños Que hagan bien el trabajo Por supuesto No nada más se limiten A no, no, no Sí, por default Porque si no Se le van a ir los humos a la cabeza Entonces no, no tienen cabida Como lo está haciendo Chivas Pésimo Claro ¿Chivas ya debutó dos? Bueno, desde luego Hoy más que nunca Si hay calidad ahí Es cuando hay que animarse ¿Cuánto se han jugado en primera De los sub-17? Solamente Julio Gómez No, Julio Gómez Gómez había jugado antes Julio Gómez ya había jugado De los sub-17 Y bueno Digo, ya debutó Con Julio Gómez Y ya, ¿no? Bueno en primera con León Pues sí Creo que sí Pero bueno En esa sub-17 Solamente Ever Guzmán ¿No? La de 2005 Y el pollo Oye, que me enteré Que bueno Le fue muy bien En sus primeros entrenamientos Con el Liverpool Metió un gol Qué bueno, ¿no? Sí Qué bien Hay nivel Siete a la jornada No pasa de siete Híjole Hubieron goles Subieron goles Siete El de Jovey fue muy bueno Ocho Ocho A mí es de las que más me abuso Si no es que la que más Sí, digo, siete En esta jornada Quiere decir que podemos llegar A muy buen nivel Y a veces Cinco Yo te voy a acompañar Ocho Yo quería 7.5 Querría Pero no se aceptan No se aceptan No hay media cinta Pero siete-cinco Ya sube casi a ocho Siete-cinco Sube a ocho Así me decían siempre Y nunca me subieron Pues ya entre los dos ochos Y los dos siete Es siete-cinco Pero sí, sí fue una buena jornada en general Partidos, por ejemplo Estudiantes Pachuca Desde el viernes Estuvo bueno Estudiantes Pachuca Un buen partido Emocionante Sí El de enrayados contra Chivas La verdad Juega Otra vez Otra vez volvemos a ver Un gran partido Y otra vez es nocturno Juega de noche Y hablando de Pachuca ¿Qué le pasa a Pachuca? Es igual parte del proceso Quiero pensar Está armando un equipo Exacto Es un equipo que apenas Pero tú para liquidar el primer tiempo Estudiantes Pero les pasa cada rato O sea, digo Es un poco como lo que le pasa Sí, pero es alarmante Es alarmante El Puebla también empieza muy bien Y termina pidiendo la hora Oye, y ahora el primer tiempo de Puebla También es muy bien Muy bueno Al Pachuca ya le sacaron dos juegos En el último minuto Está dejando puntos ahí Y en su casa no pesa Fuera Sí, no, no Ahí pasa algo Y en América, por ejemplo Les gustó Segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo Se anota cinco Y siempre es bueno, ¿no? Se anota cinco Bienvenidos Pero ¿Cómo le ayudó a la América? El más por figuras El regreso El gol de Reina El regreso Un golazo además Porque además no estaban funcionando No le salía nada Yo de repente siento a Vicente Sánchez Que no se atreve a encarar Como ese del Toluca, ¿no? Que terminaba las jugadas Aquí de esta edad Y ya incluso el rival sabe Que la va a pasar No se anima La edad también Yo creo que no es la misma potencia Volaba en Toluca Pero fíjate Cómo En dos de los goles Cómo van a pelear El balón Montenegro Cómo van a pelear El balón Rocinello O sea Cuando menos en actitud En el segundo tiempo Viste un equipo más metido No, y Vicente siempre tiene actitud No, es toda la vida Esa es parte del alma Ojalá varios Corrieran la mitad de él Sí, no, la verdad que es La Reina, por ejemplo Se entiende No había jugado Se entiende que de repente No está en forma Y sin embargo La pedía Se comprometía Bajaba Es otra actitud No estaba en ritmo Pero mentalmente Parece que va a ser Digo, ese fue un gol De campeón de goleo De calidad Y alguien que necesita La América La verdad es que Cómo cambia De una semana a otra La semana pasada Pedía en la cabeza De Reynoso Hoy golea Está de vuelta Reina Tiene un partido menos O sea Al menos Pero lo que es el fútbol Tendrá una semana Más tranquila Ese remate al travesaño Era el 2-2 Sí Y terminan 5-2 Desde Cabañas No había un jugador así En el América Porque evidentemente Bozo no lo logró Y a pesar de que Reina Fue campeón de goleo No sé Digo, lo de Benítez La verdad Si es de un tipo ¿Te digo una cosa? Ese es un jugador No sé qué va a pasar